Me dijeron que tú no sabes bailar, pero yo te tengo un truco fácil. Es como si fuéramos a trabajar, pero estamos todos en un party. Presta mi atención que me tienes que escuchar y lo repetimos si te llega a equivocar. Agarre el volante, vamos a ligar, pero ten cuidado que no vaya a chocar. Guiando, 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 guiando. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Me dijeron que tú no sabes bailar Pero yo te tengo un truco fácil Es como si te fuera el